Bueno gente, antes de empezar con este video quiero que este mismo lo compartan con todos sus amigos bosteros así que digan esto, que lo voy a decir ahora y que a lo mejor no sepan por qué y también mándeselo a sus amigos bombas gallinas que te insulten diciéndole que se yo que evocan así en el 2000 y que no sé qué, que no sé cuánto, que tienen cualquiera mandarles este vídeo para que sepan la verdad. El 87% de la población mundial es de Boca es una frase que muchos hinchas últimamente usamos bastante pero por qué es así por qué será que muchos decimos eso porque tampoco está muy alejado de la realidad porque muchos mucha gente reconocida dentro del mundo del fútbol o también a veces del deporte en general vos les nombras a algún club por ejemplo el fútbol argentino o Boca o River y casi siempre eligen a Boca ¿por qué es casi siempre pasa eso? bueno acá les voy a explicar por qué nada más, no más que un equipo tengo un recuerdo de juego en los dos, estaba en River naturalmente en la bombonera y en la bombonera en los dos y para mí el campo del Boca es la esencia del fútbol no sé, para mí es uno de los escenarios donde me ha encantado poder estar y de poder disfrutar del fútbol en el campo del Boca pues no sé si es la mítica pero sí es cierto que si entras ahí en ese campo pues ves lo que es la esencia del fútbol naturalmente hay campos ahora en todo el mundo que son extraordinarios pero como el campo del Boca pocos eso dijo Vicente del Bosque, el técnico campeón con la selección española en el mundial de Sudáfrica 2010 los nombres que han dicho o querido algo de Boca sean sus colores o su esencia forman una larga lista de estrellas entre las que se encuentran los rústicos Gattuso o Sergio Ramos los líricos Baggio, Ronaldinho, Henry, Griezmann y Hazard este último también habiendo publicado un vídeo agradeciéndole a Riquelme uno de sus ídolos por la camiseta y también están las vacas sagradas como Pelé todos han sabido ver que del interior la palabra esencia late como un corazón la palabra pasión esa pasión tiene modos diferentes de manifestarse uno es de carácter escenográfico, obviamente hablamos de la bombonera sin la bombonera Boca, su esencia seguramente no habría sido ni la mitad de lo que en realidad es sin su apoyo incondicional, el calor y el pegoteo social en su primer partido de Messi en el barrio de la Boca, en la bombonera que fue en el 0-0 contra Perú, de las eliminatorias de Rusia Messi fue el que comprendió esta lógica todo, 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 desde que salimos calentados pasando por el himno y en el partido del principio al final fue diferente fue diferente y lo esperábamos de esa manera por todo lo que se había hablado sobre el ir a jugar a la bombonera y todo sabíamos que el respaldo iba a ser grande y fue así, ¿no? en el primer tiempo creo que que jugamos bien, no tuvimos situaciones claras o tuvimos pocas el segundo tuvimos más claras pero así todo hicimos en general un buen partido y la gente, la gente estuvo espectacular desde el principio final me podría haber puteado por no haber ganado este partido que era tan importante para para todo y sin embargo nos fuimos aplaudidos también más allá del resultado fue una experiencia hermosa en lo personal jugar en la bombonera con la camiseta de la selección fue una linda noche más allá del empate irse aplaudido cuando uno puede irse insultado es posible en la bombonera se pueden cometer errores de campeonato pero no se admite no dejar litros de sudor por la camiseta por la camiseta que se lleva puesta y que no está de adorno sino para rendirle un mínimo de honores revisando el factor mítico y psíquico que organiza nuestra cultura podemos deducir el siguiente principio boca, su gloria, sus haces y sus momentos épicos derivan de sus hinchas y del combustible que estos producen en una fábrica de ilusiones llamada bombonera para que cada tanto pueda cumplirse el sueño de voltearse al Real Madrid en Tokio esta certeza que le da tanto valor al hombre común que ama estos colores nos nos ha olvidado de nuestros superhéroes es por Maradona, por Román, por Tevez que también se señaló con el dedo nuestro barrio con Maradona por ejemplo está que hablan o sea Maradona el club donde primero donde más se lo va a recordar es por la selección argentina pero después el club donde más se lo recuerda es Napoli porque le dio todo al Napoli pero después ¿cuál es donde más se lo recuerda Maradona? en Boca y pese a que se haya formado en Argentinos Juniors acá en Argentina se tiene más recuerdo de él cuando estuvo en Boca habiendo estado menos tiempo porque fue el único club donde salió campeón del fútbol argentino sin ellos estrellas del mundo que se fueron de la bombonera sin otra idea que la devolver a la narrativa de Boca le habría sobrado carácter pero faltado encanto como cuando se va al cine a ver una peli porque en ella vive alguna estrella de Hollywood es un ejemplo el fútbol es de aquel que lo juega y Boca tuvo a los mejores aquellos capaces de hacer de un juego colectivo un drama unipersonal como posteó Hazard en el retiro de Riquelme en 2015 bueno gente hasta acá llegó el video de hoy espero que les haya gustado ya saben que si es así le pueden dar like y suscribirse y nada chau chau